¿Qué les dirías a aquellas personas que te señalan que eres un candidato para restarles votos a la oposición? Lo que decimos con claridad, en primer lugar que no hay oposición, ¿no? ¿Qué puede haber de oposición en algo tan parecido, en un PRI rojo y en un PRI azul? Alguien que me diga una característica del PAN, que no tenga el PRI. El PRI designa a su candidato, el PAN designa a su candidato. El PRI no le hace caso a sus militantes, el PAN no le hace caso a sus candidatos. El PRI está envuelto en la corrupción, el PAN está envuelto en la corrupción. O sea, ¿en qué no se parecen hoy los candidatos? Los dos son Yunes del mismo poblado, de principios priistas. Dos caras de la misma moneda, más de lo mismo. Pero para acabarla de fregar, los dos quitan una agencia automotriz, Miguel Ángel en Boca del Río, la Peyote, y ahí hace su casa de campaña. Y Héctor Yunes hace lo mismo, quita una agencia inmobiliaria, la Peyote, de aquí, de Lázaro Cárdenas, y es de su casa de campaña. ¿Qué más idénticas pueden ser las propuestas de Yunes y Yunes? Se sabe la relación de esa familia, ha sido pública. La campaña de Miguel Ángel y Yune Linares está envuelta en la corrupción. Tienen que aclarar esos temas de corrupción. ¿La de Héctor Yunes en qué están en la complicidad? En la complicidad, y entonces son... ¿Presto? ¿Cuitlago? Bueno, Cuitlago como tal sabemos que no existe. Es el peje el que lo trae de brazos. O sea, es una botarga. Por eso trae una botarga junto a él, porque no tiene propuestas. La botarga debe ser de acerrín, cuando menos eran las clásicas botargas, y no ahora de que estén hechas. Pero lo importante es que no hay sustancia en esa propuesta. Continuando con Armando y Alba Leonila, ¿qué te dicen? Son campañas que no están creciendo, con el mayor respeto, pero que quiero respetar mucho. Armando Méndez de la Luz es un jalapeño distinguido, a quien los saludo con aprecio. Alba Leonila ha sido una gran amiga mía de toda la vida, el propio Juan Boy. Lo que tengo con ellos es aprecio, es gratitud. Nos encontramos en los debates, nos saludamos con mucho gusto, somos amigos, creo yo. De mi parte cuentan con mi amistad. No sé si ellos digan lo mismo. Creo que sí, porque nos vemos, nos pasa como los extranjeros, los mexicanos que se ven en el extranjero. Yo tengo con Encuentro Social el compromiso de ir hasta el final. Ese es un compromiso que adopté cuando toqué la puerta en Encuentro Social, no declinaría por nadie. Digo, tengo que decirlo con verdad, porque es un acuerdo con mi dirigente nacional. Oye, te abrimos las puertas, aquí te damos una oportunidad, con varias condiciones. No declinar, no ser parte de ningún gobierno, gane quien gane, y no irme de Encuentro Social al otro día de la elección. Hacer raíces en Encuentro Social. Esos son los tres compromisos que hay. Para mí, en Veracruz hace falta enamorarnos de las grandes causas. Yo sí leí la reunificación de Sudáfrica con Mandela, y yo sí conozco el derrumbe del muro de Berlín con Helmut Kohl. Esos países estaban en una terrible crisis y prácticamente estaban en el caos. Y lograban salir de ahí a base de que alguien generara el conducto, fuera el líder de un proyecto. Pero solo el líder, porque el pueblo es el que lo debe de lograr. ...de atrás y me la sé. Yo entré en el PAN cuando tenía el 4% de la votación, como dirigente estatal lo llevé al 44%. Yo lo hice ganar 92 municipios, la mayoría en el Congreso. Tener la Junta de Coordinación Política, gobernar el 47% de la población de Veracruz. O sea, sí sé de desafíos. Hay una campaña de la venganza, la de Miguel Ángel Yúñez. Hay otra campaña de la cumplicidad, que es la de Héctor Yúñez. Nosotros somos la campaña de la reconciliación con justicia para el progreso de Veracruz. Esa sería la síntesis. Reconciliación con justicia para el progreso de Veracruz.